Con la salida de David Jiménez Guillén como director del Centro INAH Guanajuato, se acabó la luna de miel con la administración municipal de la capital, ya que la relación siempre fue cordial y se otorgaron los permisos correspondientes para determinadas obras sin tener una sola discrepancia, a decir del titular de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate. El próximo viernes será presentada Olga Adriana Hernández Flores como la nueva delegada en Guanajuato. Las reacciones a esa luna de miel entre el gobierno de la capital y la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia no pasó desapercibida para la 4T, de tal suerte que la senadora morenista, Jesúsa Rodríguez, se mostró preocupada por el patrimonio del Estado, incluyendo la capital y el proyecto de nuevo Museo de las Momias, el cual confía que la nueva delegada dé marcha atrás. Por lo que señaló que la próxima titular, que será presentada el viernes, Olga Adriana Hernández Flores, está comprometida con el cuidado de los patrimonios de los mexicanos. Quien llegue como delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia a Guanajuato, debe llegar sin estar comprometido a los gobiernos de ningún Estado o municipio, sino que debe ser autónomo e independiente. Los programas patrimoniales pueden ser muy grandes, pero no pueden estar sujetos a intereses económicos, ni de partidos, ni de gobiernos. Tiene que ser una defensa auténtica, es decir, libre de toda contaminación. Espero que con la llegada de esta nueva delegada encontremos esa cualidad, que para mí es la central en el caso de un delegado del INAH en cualquier parte del país. Desde hace tiempo, estamos impulsando que los delegados no tengan ningún vínculo con los gobiernos ni con intereses industriales de ningún tipo, recalcó la senadora morenista. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abúndez, informó Denec Insunza.